Hola amigos, hoy vamos a trabajar con las unidades y escenas. Primero vamos a recordar qué es una unidad. Las unidades se representan con números de una cifra. Por ejemplo, una mora es igual a una unidad. Dos moras es igual a dos unidades. Y tres unidades se representan con el número 3. Tres moras son tres unidades. Y así continuamos hasta el número 9. Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 unidades. ¿Qué sucede con el número 10? Sí, tiene dos cifras. 10 unidades es igual a una decena. 10 unidades forman una decena. 20 unidades forman dos decenas. 30 unidades forman tres decenas. Y así podemos continuar. Ahora te propongo realizar la actividad en Matific contando decenas. Vamos a ayudar a nuestro amigo a hacer la ensalada de fruta más grande del mundo. Primero vamos a ir de compras. A nuestro amigo le encantan las frutas. Vamos a ayudarlo a agregar en la caja las frutas que nos indica. En este caso, por ejemplo, indica que agreguen 30 fresas en la caja. Luego, en tu cuaderno, vas a dibujar la fruta y vas a indicar la cantidad de decenas que agregaste a la caja. Y así vas a continuar con las siguientes frutas. Con arándanos, damascos, que son duraznos, y cerezas. Te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte.